Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido. Tengo risa el baby hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, las ganas de ver el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas. Tengo risa el baby hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, las ganas de ver el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas. Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude, en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente, donde sea, nos comemos, no hay planificación, porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitarla. Si estas llenas de siempre terminamos sin ropa, no te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar, atrás no se pierde el asiento, tu eres una aventura, para que te desnudas. La primera vez que corríamos, nos pudimos evitar y nos besamos, y el momento no acabará, nos dejamos el pan, no fue la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más, bebé pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que tú desnudes, lo más que me gusta a ti es tu sencillez, le gusta agradecido para que entre con delicadez, de la Metro Mayagüey. Que me dice usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella cara contigo, con nadie más la consigo, de tus gritas no me olvido. Tengo reservado en el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, las ganas de tu eres la sienta, tu eres una aventura, cuando te desnudas. Tú, y tú, y tú, no te desnudas, no te desnudas. Está bloqueando nos liberta el perreo, DOM proto. eye-to,اع con tu. Tú eres el tiempo, hombre ¿Qué? Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo te voy a dar No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente